Situación que me tenga aburrido de las redes sociales es la confundidera entre haber con h y haber sin h y uve. Se pronuncian de la misma manera, pero debe distinguirse en forma adecuada su escritura. Vamos a mirar los casos. Vamos con haber sin h, separado y uve. Se trata de la secuencia constituida por la preposición a y el infinitivo verbal ver. Vete a ver el profe Alvarito. A sin h, separado, ver con uve. Vete a ver, vete a mirar. La mayor confusión la encontramos cuando, por ejemplo, decimos, a ver te explico, a ver te cuento, a ver te explico, va sin h y con uve. Ahora vamos con la explicación de haber con h y ve. No hay ve de burro ni ve de vaca, solo ve y uve. El verbo haber se utiliza como auxiliar, seguido de un participio. Con ello formamos los infinitivos compuestos de la conjugación. Me explico. Tuvo que haber pasado a todos esos sustos, con h y ve. Un uso adicional. A ver se usa en masculino para hablar sobre conjunto de bienes. El profe Alvarito tiene en su haber mucha ropa. Quiere decir, propietario de... La gente se confunde con esa pendejada. Solo consejo idiomático con el profanarito. Porque hablé muy estimado. Gracias. 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 ¡Pegado! Siempre encontramos en los escritos tal vez separado. Dado que es común el uso separado, creemos que tal vez pegado es un error. Y no lo es. Lo que pasa es que algunas palabras en español se usan con mayor frecuencia que otras. Tal vez pegado es menos común, pero igualmente correcto. Escriba de ambas maneras que es correcto. Sin embargo, se va a encontrar con personas que lo van a querer corregir diciendo que tal vez no es pegado. Pero sí se puede.